Amigos, a partir de este jueves 12 de marzo, toda la ciudadanía que entren al vecino país desde Venezuela deben hacerlo con tapabocas, tal y como lo podemos ver en las imágenes, todo ciudadano está ingresando con este elemento sanitario, más que una recomendación, es un elemento, una exigencia por parte de las autoridades colombianas. Ya desde el lado venezolano vemos como las autoridades le piden, la Guardia Nacional, la ciudadanía, antes de ingresar a la aduana, colocarse en tapabocas, no dejan pasar a la aduana sin tener este elemento sanitario para evitar que los regresen en Migración Colombia. Esta información que tenemos es obligatoria, el uso de tapabocas para ingresar al vecino país, todos los que están ingresando a esta hora, la mayoría está haciendo con tapabocas, informó Jonathan Maldonado. ¡Gracias!